Bienvenidos a la Embajadora Recomienda de Campaña número 2. Yo soy Fernanda Ríos y hoy vamos a estar hablando del regreso a cada una de nuestras actividades después de un fin de año. Y como con los básicos que tenemos en este catálogo, no importando la edad que tengamos, 20, 30, 40 y más, nos podemos ver contundentes y estilosas con lo nuevo de Azorti. ¡Acompáñenme! Somos mujeres reales, somos mujeres Azorti y hoy estoy en compañía de Sonia Beltrán que hace parte del grupo de experiencia digital de Azorti. Sonia, bienvenida. Gracias Fer por la invitación y es un gusto hoy vestirme de Azorti. Hoy invité a Sonia porque le dije que la iba a retar para que nos vistiéramos con los mismos productos que están vendiendo en campaña número 2. De cómo se le ven a una chica de 20 y a una chica de 40. Sonia, porque todas somos mujeres, ¿qué? Reales mujeres Azorti. Somos mujeres Azorti y miren lo que tenemos preparado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí llega la Embajadora Recomienda de Campaña número 2. Recuerda que en Azorti, si quieren verse en atractivas y sofisticadas, van a encontrar ropa ideal para cada una de ustedes, no importando la edad. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram Embajadora de Moda. Allá nos vemos. Chao, chao.